Se logra desarticular un grupo delincuencial de crimen organizado, El Mago. Fueron cinco diligencias de allanamiento, se logran cinco capturas mediante orden judicial por los delitos de concierto palenquir, tráfico y fabricación y porte de estupacientes. Es un trabajo que se viene haciendo de meses en tema de judicialización. Se recogen las pruebas, las evidencias y dan ante la fiscalía y se hace el proceso de obtener la orden de captura por medio de los jueces.